... Llegamos, como sabéis, muchísimos años peleando con este tema... ...ya empezó en su día el anterior alcalde, en 2002, con este proyecto... ...luego entramos en una incorporación, seguimos con él... ...y nosotros llevamos siete años trabajando, intentando pues eso... ...que lo primero acabar la obra, que ya era complicado... ...y después que conseguir alguna empresa del sector se interesara... ...para ponerlo en marcha, entonces así lo hemos conseguido por fin... ...han sido muchos trámites, después de tener la empresa... ...hemos tenido que acompañarlos a diferentes departamentos... ...porque no es nada fácil, estamos hablando de un balneario... ...que esto no es un spa, todos los tratamientos que se dan... ...son tratamientos médicos, entonces los permisos que hay que hacer... ...es como si fuera a abrir un centro de salud... ...entonces, como digo, ha habido que hacer muchísimas cuestiones... ...esto es estupendo, y esto será para el pueblo una maravilla... ...que vendrá mucha gente, y la gente dirá... ...vamos a ver el pueblo, una tiendecita, comprar regalos, comprar cosas... ...y hay otro ambiente, otra cosa, y así, yo esto, maravilloso... ...que mira, que tenemos muchas amigas en Nijar... ...y están deseando que se abra el balneario para subir con autobús... ...o con lo que sea, ¿sabes? ...y, oye, vamos a hacer propaganda por ahí... ...por fin hoy ya se va a poner en marcha... ...nos pidió la empresa, eh, balnearios activos... ...pero ya se llama Hotel Balneario de Ariño... ...eh, para probar con gente del pueblo... ...entonces, pensamos en primera instancia... ...que podrían ser la gente mayor de Ariño... ...los primeros que lo probaran, y así ha sido... ...pues la verdad, la preapertura ha sido todo un éxito... ...porque hemos invitado a los, eh, pensionistas de aquí de Ariño... ...y bueno, pues la cercanía es que lo viesen un poquito las instalaciones... ...ya que estas instalaciones llevaban unos años... ...que poco a poco se iban haciendo, nunca se terminaban... ...y era, pues bueno, pues como agua de mayo, ¿no?... ...el que para ellos se haya abierto estas instalaciones... ...la verdad, no están al 100%, están al 75%... ...porque se va a abrir ahora dos o tres meses aproximadamente... ...60 días, eh, cerraremos para seguir... ...seguir con las instalaciones y seguir terminando las obras... ...que nos quedan por terminar... ...y luego en marzo sí que estaremos al 100%, tanto pues ya la ocupación... ...que también sabemos que más o menos será bastante positiva... ...como a las instalaciones. Preparamos un grupo de 25, la gente encantada de venir aquí... ...van a ver todas las instalaciones, se van a poder bañar si quieren... ...los invitan a comer además, van a parar todo el día... ...y mañana otro grupo también de gente de Ariño... ...que serán gente de las asociaciones, un grupo un poco más variado... ...gente más joven, y que también harán de la misma manera... ...conocer las instalaciones, bañarse, comer... ...y bueno, y a partir ya del viernes, pues bueno, están ya... ...completos, sobre todo aprovechando en este caso... ...el fin de semana de Motorrun. ¡Gracias!